Pero Dios mío, pase, aparecen nomás po' troncas y mami zonga, po' tronquita, ¿acaso has visto a Chazali Manzur? ¿Chazali? Pues claro, ya es nuestra maica de violencia y la conductora de hecho de esta noche. Pase, ya está aquí, pase, mírala. Pero mira, aquí está mami zonga, mírala aquí, mírala aquí. Pero potranca, ¿pero pa' dónde tú vas? Ay, mire, don Epifanio, es que ya terminé mi presentación y tengo que ir backstage, pero nos vemos luego. Está bien, caramelo, bombón. Qué pena que llegué tarde, no pude verte bailar. Cuídate, muñeca. ¡Chazali, mami zonga, a ti misma te está buscando! Ah, sí, don Epifanio, mire, qué bien, mucho gusto, yo soy Chazali. Oiga, pero no que usted lo habían contratado para Evolution 5. Sí, yo sé, pero es que yo quería venir a verte. Es que te he estado buscando desde hace mucho tiempo, mi criatura de fantasía. Mira contra allá, te he buscado una pujan pajar. Te vi allá en Santo Domingo, cuando ganaste ese pastel International. Es que estaba en esos días, poniendo un choco en la centella de Susa. Y le vi bailando esa noche. Ah, mire, qué bien, don Epifanio. Pero bendito, hubiese ido a saludarme. Yo con mucho gusto me hubiese encantado compartir un ratito con usted, doña Susa. Imagínese, dos figuras tan importantes como ustedes de aquí de Puerto Rico, igual que yo. Porque yo estaba representando mi país allí. Sí, mamizunga, cigarros, es el primer lugar porque muerto esta cadera. Con sabor, por mojiteño, mi potranca boricua. Desde esta noche, yo no he dejado de pensar en ti. Yo sueño contigo todos los días. He parado el mosquitero, pensando en tu cara en la noche. Mi potranca. Mira, don Epifanio, gracias por tu halago. Pero yo tengo que continuar con el show. Está bien, por favor. Nada, mire, quédese por aquí conmigo. Vamos a presentar a las próximas artistas, ¿sí? Está bien, por favor, tranquilo aquí contigo. Ñaca, ñaca, ñaca. Bueno, ahora con ustedes, le presentamos un baile grupal, Oriental Party. Ellas son de nivel máster y avanzado. Adelante, marica. Patina. Y Camila Mansur, adelante. ¡Cermelizo! Ahí está bien. Y Camila Mansur, adelante. ¡Cermelizo! Gracias.